Hallar la composición centesimal, también denominada composición porcentual, en el agua. Y hay que hacerlo elemento por elemento. Para ello vamos a emplear como algoritmo la siguiente fórmula, que establece que la fracción de masas del elemento es igual al subíndice de ese elemento por la masa molar del elemento dividido la masa molar del compuesto. Por lo tanto vamos a necesitar los pesos atómicos de los elementos y el peso molecular del agua expresados en unidades de gramos sobre mol. Ahora hallamos la masa molar del compuesto que será 2 por 1.01 más 16. El resultado 18.02 gramos sobre mol. Ahora comenzamos a hacer el cálculo. La fracción de masas la calcularemos dos veces. Una para el hidrógeno, otra para el oxígeno. El subíndice del hidrógeno en el agua vale 2. Por lo tanto reemplazamos 2 como subíndice. La masa molar del hidrógeno 1.01 gramos sobre mol. Pero gramos sobre mol que multiplica y gramos sobre mol que divide se pueden cancelar implícitamente. Por lo tanto reemplazamos únicamente sus valores. 1.01 del hidrógeno multiplicando 18.02 del agua dividiendo. Y operamos 2 por 1.01 dividido 18.02. El resultado 0.1121 que multiplicado por 100% es igual a 11.21%. Para el oxígeno tendremos que no hay subíndice. Por lo tanto asumimos que vale 1. La masa molar del oxígeno es 16. La del agua 18.02. Y operamos 16 sobre 18.02. El resultado es 0.8879. Y multiplicado por 100% nos da 88.79%. Para revisar que hayamos hecho bien los cálculos debemos sumar los porcentajes. Entonces será 11.21 más 88.79. El resultado es un 100 perfecto. Entonces esos resultados pueden variar levemente de un cálculo a otro o de un video a otro. Y eso no se debe a que algunos estén bien o otros estén mal. Se debe a la cantidad de cifras significativas que se toma para hacer el cálculo. Por ejemplo si tomáramos el peso del hidrógeno como 1.008. La fracción de masas cambiaría levemente y al sumar no obtendremos 100% sino un valor cercano a 99.98. Pero no significa que esté mal. Sino que al cambiar las cifras significativas debemos tener una mayor tolerancia a ciertas discrepancias que salen en el cálculo aritmético. Bien eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general. Así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.